Música Nos mandan las especificaciones por escrito, el protocolo, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo van a hacer mis compañeras? Si no tienen el más mínimo equipo de protección, ni siquiera estos cobrebocas los están dando. Grandes centros hospitalarios en todo el país se están convirtiendo en centros COVID. Y aunque no se definan como centros COVID, y detrás van a llegar un momento en que se van a ver atacados por una ola de personas. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí es un portal de desinfección con un producto que es recomendado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!